...despedida por el congresista Edgar Tello por no cumplir un proyecto, con un proyecto, ha denunciado que el Congreso está retrasando sus pagos. Ella considera que esto es una forma de represalia por la denuncia que presentó. Cinco de la mañana con doce minutos. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro, la acudió hasta el Congreso de la República para poder sustentar el presupuesto público para el próximo año, para el 2024. El monto planteado es de doscientos cuarenta y un mil millones de soles. Cinco de la mañana con catorce minutos. Les cuento ahora que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajará el viernes a Colombia, pero también a Chile. En su habitual conferencia de prensa de todas las mañanas, el mandatario mexicano dijo que su avión no pasará por espacio aéreo peruano para evitar una confrontación con el gobierno de Dinabolorte. Cinco de la mañana con veintitrés minutos. La irresponsabilidad ha provocado una desgracia y esta vez en Cajamarca. Hablamos de una bebé recién nacida que lamentablemente falleció al estallar una combi que transportaba pirotécnicos. Otras ocho personas han resultado heridas. Cinco de la mañana con veinticuatro minutos y tras más de doce horas de búsqueda, la policía de salvataje finalmente encontró el cuerpo de la madre de familia que fue arrastrada por el mar de Ventanilla. Ella y su esposo habían salido a pescar para asegurar el alimento para sus siete hijos. Cinco y veintisiete de la mañana y un hombre que jugaba fulbito ha sido asesinado de veinte disparos en una loza deportiva de Guaycán. Los pistoleros cometieron el crimen delante de los hijos de su víctima. Cinco de la mañana con veintinueve minutos. La policía le cuenta capturado a los intocables del Callao cuando planeaban un nuevo asalto, esta vez en el distrito de Los Olivos. Los integrantes de esta banda fueron sorprendidos en un auto y tenían armas, pero además también municiones. Y presten mucha atención a la historia que vamos a contar a continuación porque el dueño de una camioneta no tuvo mejor idea que dormir dentro de su vehículo para poder atrapar a los ladrones que noche a noche le robaban sus autopartes. El hombre terminó enfrentándose con un palo a los delincuentes. Mire con atención las siguientes imágenes. Cinco y treinta y tres de la mañana y ahora vamos a contarles que atraparon a extorsionadores que cobraban cupos a los choferes de camiones de carga en el mercado. No disfrutas. Estos delincuentes conocidos como los lechuceros del cruce exigían hasta cuarenta soles para dejarlos descargar su mercadería. Preocupante cómo avanza el tema de las extorsiones. Cinco de la mañana con treinta y cinco minutos y tengo mucho cuidado porque estafadores, le cuento, están al acecho con nuevas modalidades para poder arrasar, llevarse los ahorros de toda su vida. Una de estas modalidades es la falsa inversión para hacer crecer tu dinero. Estas bandas han robado hasta treinta y tres millones de soles en lo que va del año. Vamos también a mostrarles cómo ha caído un falso taxista acusado de usar un spray para cegar a sus pasajeros y así poder robarles todas sus pertenencias. El detenido, ojo, tiene un cómplice y habría operado con esta modalidad durante muchos años. Cinco y cuarenta y uno, la presidenta Dina Boluarte junto al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez, han presentado las nuevas adquisiciones en cuanto a maquinaria y equipo logístico para enfrentar los efectos del fenómeno del niño. Gran indignación ha provocado el ataque de un sujeto contra un perro. Esta vez ha ocurrido en La Perla. El hombre golpea al animal con una piedra, incluso lo deja inconsciente. Ahora sabemos que el can se viene recuperando tras sufrir atención veterinaria. Merece este sujeto ser ubicado, identificado y, por supuesto, denunciado por lo que hizo con este perrito. Cinco en la mañana con cuarenta y cinco minutos. Comercientes de Gamarra marcharon hasta el Congreso de la República. Ellos exigen que los ayuden a interceder ante la presidenta Dina Boluarte para que mejore la seguridad en el emporio comercial. Denuncian también que el cobro de cupos y de extorsiones está fuera de control. Quiero contarles que en un nuevo operativo 11 personas han sido intervenidas con más de 150 tarjetas del metro en las diversas estaciones. Una menor tenía en una sola tarjeta más de 500 soles de saldo. Y ahora también les contamos que ante el alza del precio del GLP, muchos están optando por cambiar sus vehículos a gas natural vehicular. Pero, ¿cuáles son las ventajas de esta conversión? Un equipo de Latina Noticias visitó varios talleres y ese es el resultado. Cinco en la mañana con cincuenta y cuatro minutos. El expresidente Pedro Castillo se negó a pasar por la pericia grafotécnica que confirmaría su injerencia en los cambios en las Fuerzas Armadas y Policiales. Sin embargo, peritos a través de documentos confirmaron de que se trataba de él. Cinco en la mañana con cincuenta y siete minutos. Atentos a lo que viene porque Freddie Mercury cumpliría hoy setenta y siete años y se subastaron los más preciados objetos del vocalista de la banda Queen en Reino Unido. ¿Quieres saber cuánto puede pagar un fanático por los objetos más valiosos de Mercury? Y se lo contamos en la siguiente nota. Y vamos a también mostrarles las cámaras de seguridad que han captado el momento en que una mujer se enfrenta a un raquetero que trató de asaltarla a plena luz del día en Los Olivos. El delincuente, al no lograr el atraco, escapó en moto junto a su cómplice. Y ahora vamos a ver cómo la irresponsabilidad provocó una desgracia en Cajamarca. Una bebé recién nacida ha fallecido luego de estallar una combi que transportaba pirotécnicos. Otras ocho personas han resultado heridas. Ahí están los cambios ministeriales, cuatro nuevos rostros, dos en roques, rotación de carteras. Pero vamos a ver cómo es que son recibidos estos, no solamente en el ambiente político, sino también en el ambiente técnico, en medio de tantas necesidades de nuestro país y tantas crisis. Seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Pero ahora escuchemos a la trabajadora que fuera despedida por el congresista Edgar Tello por no comprar un proyector. Bueno, ella está denunciando que el Congreso está retrasando sus pagos. Considera ella que es una forma de represalia por la denuncia pública. ¿Qué hizo? Bueno, mientras tanto, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, José Balcázar, se ha convertido en uno de los principales impulsores de la contrarreforma en la educación. Vamos a ver qué otros parlamentarios, la mayoría del bloque magisterial, emprendieron contra la evaluación docente. Y a esto se suma también esta sospechosa, preocupante, cambio de ministro justo cuando hay que defender la evaluación magisterial. Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos ahora, amigos, a compartir con ustedes una noticia realmente importante. La tina transmitirá todos los partidos de local de la pentacampeona del mundo, Brasil. Y mañana, desde las siete y treinta de la noche, podrán vivir el partido Brasil versus Bolivia. Ya lo sabes, mañana a las siete y treinta de la noche, Brasil versus Bolivia. La tina está contigo, selección. Nor, una menor de edad, tenía en una sola tarjeta más de quinientos soles de saldo. Seis de la mañana con cincuenta y tres minutos. Y ante la alza del precio del GLP, muchos conductores están optando por cambiar sus vehículos a gas natural vehicular. Pero, ¿cuáles son las ventajas de esta conversión? Un equipo de Latina Noticias ha visitado varios talleres y miren ustedes los resultados.